Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Stephen Krashen y su método, el cual es el The Natural Approach. The Natural Approach tiene en su base estas teorías que son mentalizadas, concebidas por Krashen. En primer punto tenemos esta hipótesis acerca de la adquisición versus el aprendizaje. Para Krashen estas dos concepciones son distintas. La adquisición implica, en ese punto, la internalización del lenguaje que se va a aprender. En cambio, el aprendizaje implica la instrucción explícita de ya sea reglas de gramática o de cualquier otra información o conocimiento acerca de ese lenguaje. Para Krashen, un lenguaje no se lo puede aprender. El lenguaje tiene que ser adquirido. Entonces, tenemos el caso de, según Krashen, un estudiante no puede llegar a adquirir un lenguaje al memorizar reglas de gramática o al memorizar ejercicios o al memorizar listas de palabras. La adquisición del lenguaje emerge al igual que emerge el lenguaje en un niño que está aprendiendo su lengua materna. La otra teoría de Krashen en este punto es la teoría del monitor. El conocimiento explícito que ha adquirido el estudiante de una segunda lengua, ya sea en gramática o en cualquier otro lado del aprendizaje de un lenguaje, estemos hablando ya sea en fonología o en la morfología del lenguaje o en la sintaxis o en la semántica del lenguaje. Este conocimiento explícito va a servir como monitor de la producción que este aprendiz llegue a producir en el momento en el cual habla, ya sea en el momento en el cual habla, ya sea que la adquisición del lenguaje se está manifestando al hablar, al producir lenguaje oral. El conocimiento explícito no va a formar parte de esa producción oral. El conocimiento explícito de la gramática o de cualquiera de los otros información y formación, ya sea en semántica o fonología, va a ser contrastado en una forma de monitoreo. En tercer punto tenemos la hipótesis del orden natural. Según Krashen, un estudiante de una segunda lengua va a estar supeditado a un cierto orden de adquisición de conocimiento. Podemos decir en este punto que un estudiante va a tener que seguir una cierta secuencia de instrucción explícita en el aula. Si esta instrucción o esta secuencia es saltada, si no es seguida en forma rigurosa, ya que el estudiante, según Krashen, no está preparado para poder asimilar tal o cual conocimiento sobre el cual se le está instruyendo, entonces el estudiante no va a poder asimilar ese conocimiento por el cual la asimilación tendría que darse según una secuencia ya dada y fija. En la hipótesis del input, Krashen concibe esta hipótesis basado en la idea de que el estudiante, el aprendiz de una segunda lengua, tiene que recibir input. Entonces, estamos hablando acerca del material, ya sea oral o escrito, en esa lengua aprenderse al nivel, a un nivel en el cual el estudiante pueda comprenderlo. Según esta teoría, si el estudiante está leyendo un texto o está escuchando una narración o una conversación y ese nivel, el nivel en el cual ese texto o esa conversación es superior al cual ese estudiante puede comprender, la asimilación no se va a poder llevar a cabo. Por lo tanto, todo el lenguaje al cual va a ser expuesto o material al cual tiene que exponerse los aprendices tiene que estar dado en un nivel en el cual pueda representar tal vez un poco de reto para su nivel actual, pero no mucho más allá, que no tiene que ser mucho más difícil del nivel en el cual se encuentra. La última hipótesis, la cual forma parte de este método, es la hipótesis del filtro afectivo en la cual Krashen concibe que la adquisición se va a dar de manera exitosa siempre y cuando los aprendices no tengan un nivel elevado de estrés. Si eso lleva a darse, la asimilación del material no se dará a cabo. Un nivel bajo de estrés significaría un aula en el cual los estudiantes se sientan a gusto y sentiéndose a gusto, ellos van a poder concentrarse y asimilar de manera exitosa las clases o lecciones a las cuales están sometidos. Bueno, la referencia es la que ustedes tienen en este momento y hemos llegado al final de este recurso. Solamente quiero decirles gracias y hasta una próxima ocasión.